La muda es un sistema de transhumancia que se empleó aquí en Fasnia durante unos años. Yo creo que es heredado desde la época de los pobladores aborígenes hasta prácticamente los años 60-70 que todavía aquí en Fasnia se realizaba. Y consiste en eso, pues la gente de la costa o de esta zona aquí donde está el municipio, el casco, se trasladaba a la parte alta con animales, con enceles para aprovechar arriba en la parte alta mejores pastos y preparar también la tierra para cultivarla después en los meses de agosto. Música 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 Represento al colectivo Montañeros de Usapa y nosotros llevamos como 6 años representando la muda. La muda para nosotros es algo muy significativo porque se ha desarrollado en nuestro pueblo durante muchos años. Nuestros antepasados han vivido esta experiencia y nosotros hemos querido recuperarla para la gente que no tiene la constancia de las vivencias, las puedan vivir, lo que fue ese trabajo y esa, en un sentido penurias porque pasaron penas, era un trabajo muy duro. Música 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 Música